Bueno, se está en un proceso de regularización como una nueva política de Estado para cuidar el ejercicio del comercio dentro de la norma y dentro de lo que marcan las reglas. Todos los comerciantes que estén inscriptos, que tengan sus comercios dentro de la normativa fiscal, no tienen que temer. Yo estoy al tanto de que el día domingo me hablaron clientes, amigos de acá, de Ciudad Perico, muy preocupados porque decían que iba a haber un operativo. Creo que lo que pasó en la salada es otra cosa. En la salada existían, además de comercio ilegal, de mercadería de contrabando, otro tema de fondo, donde eran personas esclavizadas, inclusive como se vio en esas fuertes imágenes donde se golpeaba a latigazos a personas que habían ingresado a la feria apropiándose de lo ajeno. O sea, existía una policía ilegal, todo era ilegal. La situación de Perico, Perico es una ciudad donde tiene un importante ejercicio del comercio. Perico es formadora de precios en muchos productos, por ejemplo, los productos agrícolas. La feria de Perico es la que provee de las frutas y hortalizas a toda la provincia de Jujuy, porque viene mercadería de los países limítrofes y de toda la zona productiva del norte de Salta y de Jujuy. Toda la zona de Aguas Calientes, las hortalizas. Entonces Perico tiene mucho movimiento, inclusive en los mercados mayoristas, Perico forma precios. En la provincia tenemos, yo tengo gente amiga, conocidos, clientes, que tienen venta de productos alimenticios, proveen a Chaco, a Salta, Tucumán, porque es muy importante. Entonces el comercio está muy organizado y no tiene que temer a aquel comerciante que está dentro de las normas, que está inscripto, que ejerce su actividad comercial dentro de los parámetros que establece el Estado.